Lluvias torrenciales en el estado brasileño de Río de Janeiro. Durante tres días, las precipitaciones azotaron una amplia franja de la costa atlántica, causando inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Los rescatistas sacaron dos cuerpos de lodo la mañana del domingo, entre los escombros que dejó un deslave en el barrio de Montsuava de Angra dos Reus. En total, cuatro niños y cuatro adultos murieron en el lugar, de acuerdo con el gobierno local. Los trabajadores de emergencia siguen buscando a tres personas desaparecidas. Cuando llegué aquí, ya estaba todo caído. Fuimos y tratamos de rescatarla. Nos quedamos, llegó Protección Civil y nos pidió que no pasáramos. Pero avanzamos y ahí encontramos viva a su hija. Yo nací y me crié aquí en el barrio de Montsuava y pasaron algunas cosas, pero era la primera vez de esta magnitud. Es un momento muy triste. Muchos amigos y familiares perdidos ahí. Otro deslizamiento de tierra en la ciudad colonial de Paraty mató a una mujer y seis de sus hijos de entre 2 y 17 años. Un séptimo niño fue rescatado con vida y llevado al hospital, donde se encuentra en condición estable. En Mezquita, un suburbio de río, un hombre de 38 años murió electrocutado tratando de ayudar a otra persona a escapar de las inundaciones. El presidente Jair Bolsonaro dijo en Facebook que el gobierno federal envió aviones militares para ayudar en las labores de rescate y envió al secretario nacional de respuesta a desastres, Alexandre Lucas, al estado de Río de Janeiro. Estas nuevas lluvias se producen seis semanas después de que inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra mataran a 233 personas en Petrópolis, también en el estado de Río de Janeiro. Gracias. 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 Gracias.